Muy buenas tardes, les saluda por acá su amigo Fidel Pérez Camero, pues desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde Silao, Guanajuato, y el día de hoy les voy a platicar acerca de una gran oportunidad de negocio, que la verdad es que hay muy pocas oportunidades ahí en el mercado que sean sustentables, que sean sostenibles, y ante todo, que puedas tú darte cuenta de dónde viene ese capital que te van a dar, también de conocer la infraestructura que va a generar ese capital, la legalidad de la empresa, y que tengamos un respaldo, inclusive con un contrato notariado, imagínate nada más del grado de información que vas a recibir el día de hoy, eso está sensacional, bueno, te voy a platicar un poquito acerca de la empresa ETH Miners, el nombre de la empresa, y ellos tienen como, eso te lo doy como un brevario, verdad, su logotipo de ellos es un trébol, un trébol de cuatro hojas, la simbología pues sabemos que desde, ahora sí que desde hace muchos años, la, todas las civilizaciones lo tenemos como algo de la buena suerte, no, que también significa prosperidad, que significa abundancia, y que aparte de todo, le damos tanto valor a este, a este trébol de cuatro hojas, que, que le, que ese símbolo como tal, guarda una energía que inclusive te, te puede proteger, digámoslo así, de, de los malos sentimientos, de varias cosas, pues bueno, este trébol de cuatro hojas tiene cuatro significados principales, que es riqueza, fama, salud y amor, y amor, verdad, entonces ahí está esas hojas mágicas, verdad, nosotros, la tecnología ha cambiado, pues sí, claro, día a día, estamos este, viendo que todo ya, la tendencia de los bancos que están tendiendo a desaparecer y todo manejarse en la blockchain con dinero digital, ya utilizando, pues todo por transferencias, inclusive tú ya vas a comprar algún producto, y normalmente lo hacíamos con dinero, verdad, pero si es un producto más caro, aplicamos con una tarjeta de débito, de crédito, o sea que ya es dinero digital, y esto pues va más allá, con nosotros que conocemos varios que están aquí en sala, que conocen lo que es el mundo de la blockchain, de las criptomonedas, pero bueno, si tú estás en sala y no conoces de este tema, no te preocupes, nosotros por acá te vamos a ir enseñando poco a poco ese mundo, y que conozcas la tendencia hacia dónde va la tecnología, ok, entonces, esta empresa tiene tres bases fundamentales o tres nichos fundamentales en los cuales se mueve, uno de ellos es el arbitraje, que qué significa, comprar criptomonedas baratas en una exchange y vender las caras en otro lado, verdad, por esa transacción, por esa operación, en cuestión de segundos que se realiza o de minutos, ellos tienen una utilidad, un porcentaje de ganancia, también manejan lo que es este arbitraje, verdad, comprando también igual criptos baratas, vendiendo las más caras, listo, también ellos también están manejando lo que se refiere a forex, el forex ya trabajan con monedas reales, verdad, por ejemplo, compran dólares en Japón y los venden en Rusia, o así, en verdad, de esta forma también ellos tienen un beneficio, comprando moneda real, oro, plata, etcétera, etcétera, textiles, varias cosas que se manejan ahí en el forex, y manejan por supuesto algo que se conoce como minería ASIC, que ahorita te voy a explicar exactamente en qué consiste, y esta empresa, pues la verdad es que también es muy incluyente, porque tienes, puedes hacer inversiones desde 50 dólares, listo, y ser parte de esta gran oportunidad de negocio, verdad, como tal, y lo menciono, no es una red de mercadeo, no es un multinivel, y esto lo menciono, muchachos, porque como está legalmente constituida en Colombia, verdad, está de alta en Bogotá, como Ethers Miners International SAS, verdad, tiene un número de NID, verdad, es un número de registro, con el cual está siendo fiscalizada, está siendo revisada, paga impuestos, etcétera, etcétera, aquí está la dirección de las oficinas, esta fotografía como tal, no es de esas oficinas, verdad, porque ahorita en la actualidad, estas oficinas son las oficinas donde se constituyó legalmente, y donde también puedes tú ir y realizar algún tipo de inversión de manera física, y que te la respalden de manera legal, eso está bien interesante, próximamente va a haber apertura de más oficinas, donde tú ya vas a poder ir a visitarlas, para conocerlas, que también esta la puedes visitar, no, sin problema, pero también va a haber más oficinas, inclusive ya se están haciendo gestiones para aperturar oficinas en Ecuador, en Perú, en México, de hecho yo estoy poniendo en contacto al CEO de esta compañía, para que aperture también una oficina de manera legal, aquí en México, y en varios países de Latinoamérica, se están dando cuenta del grado de legalidad de esta compañía, pues bueno, ¿por qué no multinivel, por qué no red de mercadeo? Porque la superintendencia nos está revisando, ¿verdad? Y si se da cuenta de que manejamos este tipo de funciones, pues puede cerrar, exactamente, ¿verdad? Muy bien, más acerca de la legalidad, aquí tenemos la incorporación, la Cámara de Comercio de Bogotá, hay un número de registro, está todo, hay un documento completito, completito, que por ahí ya después se los voy a pasar, para que ustedes lo revisen, de bastantes páginas, donde especifica exactamente en qué rubro trabaja, todo, 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 bueno, una serie de cosas, aquí mismo se da, dentro de ese mismo documento, está la ubicación de la misma, que es la misma que van a encontrar en diversas páginas, si ustedes simplemente ponen ETH Miners International SAS, van a encontrar en varias páginas, información acerca de esta compañía, o sea, la legalidad, vuelvo a lo mismo, qué bonito es cuando tú buscas una compañía, la legalidad y la encuentras, ¿no? Aquí hay otra página donde igual, todo, todo corresponde tal cual, en las diferentes páginas, ¿verdad? ¿Qué hace esta compañía? Ahí se corretaje de valores y de contratos de productos básicos en Bogotá, ahí está, teléfono, número de NIP, de la dirección, etcétera, otra página más, todo esto se los vamos a pasar, todos los enlaces ya listos para que ustedes lo revisen. Otra cosa súper importante también, aparte de que ella está legalmente constituida, ella tiene, está viéndolo de una certificación, una certificación para tener ciertas garantías a sus inversores. Entonces, Compesser es una compañía que le va a dar, que le dan la certificación a muchas empresas para que hacer las empresas de alta elite, ¿verdad? O de gama mundial. Y esta certificación está válida para más, para muchos países aquí de Latinoamérica, para 7, 8, no sé para cuántos países realmente es, pero para, esto de Compesser ampara tranquilamente a México, Ecuador, a Perú, a Colombia, bueno, por supuesto Colombia y a más países de Latinoamérica. Entonces, esto está sensacional, o sea, la compañía más que hacerse legal, está queriendo ser certificada de que está haciendo las cosas correctamente y de primera calidad. ¿Qué es el trading? Bueno, ya se los platiqué un poquito más hace un rato, ¿verdad? Exactamente, vamos a, simplemente se trata de comprar barato y vender más caro una criptomoneda. Esto de la que es la minería ASIC, esto sí se los voy a leer textualmente, porque yo la verdad este término recién lo estoy conociendo, pero ya estuve investigando y supe de qué se trataba, ¿no? ASIC, que se viene del término en inglés Application Specific Integrated Circuits, estos son equipos especializados en la minería de Bitcoin por su alto rendimiento y su consumo ajustado, o sea, que son equipos o aparatos de bajo consumo energético. Ahí, fíjense qué importante, porque muchas granjas de minería que se estuvieron estableciendo en el pasado, resultaba que eran insostenibles por los altos gastos de consumo de energía. Entonces, ahora, este tipo de aparatos o este tipo de minería ASIC, ahora está permitiendo que realmente, sí, sea sustentable y que realmente se tenga una utilidad de las granjas de minería. Sensacional. Los ASIC son equipos informáticos basados en chip desarrollados específicamente para esta tarea. Además, debemos tener en cuenta que se crean para un algoritmo criptográfico concreto, o sea, que se le ponen a minar, por ejemplo, Ethereum, se le ponen a minar en específico una cierta criptomoneda por medio de un algoritmo que ya está predefinido, ya listo, ¿verdad? Es un poquito de varios. Si no entienden mucho de esto, no se preocupen, no lo tienes que entender, ¿verdad? Para tú ganar dinero. Les voy a mostrar un video cortito acerca de una de las granjas de minado. Cada aparatito de estos, a la compañía le vale más de $3,500 dólares, de ahí hacia arriba, pero aquí vemos una de las granjas que tienen ya establecidas. Ahorita están por apertura. Esta granja está en Venezuela. Un lugar muy estratégico para poner una granja de minado porque en Venezuela no se paga energía, o sea, no se paga la luz. Imagínense. Entonces, ahí es una visión muy, muy inteligente por parte del CEO de la compañía que tiene un amigo que es militar y la tiene en un lugar muy seguro donde está resguardada, ¿verdad? Eso está sensacional. Entonces, vamos a ver este video. Voy a silenciar mi micro para que ustedes escuchen un poquito. Es un video cortito acerca de esta minería, de estas granjas de minado que pertenecen a ETH Miner. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muchachos. Esta es una de las granjas de minería, ¿verdad? Es una de las varias granjas de minería con las cuales cuenta el corporativo. Y, por supuesto, esta infraestructura que ya se tiene, fíjense bien lo que les voy a decir. Esta infraestructura que ya tiene en este momento ETH Miner nos garantiza que durante cuatro años nos puede dar los rendimientos de los cuales te voy a hablar con la infraestructura que ya existe, pero el CEO conforme están llegando más inversiones a la compañía, él va y sigue comprando más equipos de minería de primera tecnología verdad y de lo más nuevo. Entonces eso es importante, que quiere decir que esto nos va a asegurar rendimientos no a cuatro años sino a muchísimos años más, bueno palabras del CEO por supuesto y es un CEO, bueno aparte no les he platicado acerca del CEO, él se llama Johnny, es de origen colombiano, él vive en Cali, él desde los 14 años de edad hace negocios, él tiene la vida asegurada, tiene diferentes tipos de negocios, entre ellos se encarga de traer contenedores de China a cualquier parte del mundo, principalmente a Colombia. También él tiene una casa de apuestas deportivas, tiene un negocio de lo que es marketing digital en físico y tiene más negocios que la verdad me lo estuvo platicando pero no lo recuerdo bien exactamente, es una persona que tan solo cuenta con 26 años de edad, un joven empresario que la verdad tiene una visión muy 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 interesante, que está ahí, te contesta el teléfono, una persona súper sencilla, muy humilde y con una capacidad, un calor humano bastante bastante agradable. Lo invité a sala, ojalá por ahí esté, si está por ahí el CEO pues levanta la mano y le aperturan ahí el micro o lo ponen como co-anfitrión, me dijo que iba a tratar de estar por acá con nosotros, lo vamos a tener en diversas salas y nos va a poder estar apoyando ¿verdad? Entonces este, vamos a ver, nosotros realizamos una inversión aquí en lo que es ETH Miner y miren lo sensacional de esto, te va a entregar, o sea te va a entregar como respaldo un contrato notariado del gobierno colombiano ¿verdad? De un notario público de Colombia, de tus inversiones y te lo va a enviar por DHL, si tú tienes inversiones superiores a mil dólares va notariado, si son inversiones menores de los mil dólares, bueno pues nos dan un contrato digital. Pero claro, por supuesto, normalmente no nos dan ningún tipo de garantía en este, normalmente pero ahora sí, ahora sí tú vas a tener acceso a un contrato y lo vuelvo a repetir, notariado. Esto está sensacional, eso va a respaldar la inversión que vas a realizar. Wow, eso está fantástico, mínimo 50 dólares, máximo lo que tú quieras. Ahora, no te sientes tú tranquilo y vamos a suponer que tú te encuentres en Colombia o en cualquier otro país, pero dices, sabes que yo tengo una inversión fuerte que quiero realizar. Bueno, viajas a las oficinas del corporativo, ahí te reciben los abogados, te llevan ante notario público y reciben tu inversión y tú te amparas ante notario público de que van a trabajar esa inversión para ti y que te van a dar ciertos beneficios. Entonces, sensacional, tú que estás en Colombia, acércate simplemente a las oficinas y haz tu inversión y respalda tu inversión por medio de un contrato notariado. Sensacional, la verdad es que esto, este, yo conforme lo escuchaba dije, wow, sensacional, muy, muy, muy bueno. Ya no sé ni qué más, cómo calificarlo, pero bueno, beneficios de usar ETH Miner o de integrarte a lo que es la empresa ETH Miner. O sea, primero que nada, ganancias diarias de lunes a viernes sobre tu inversión y se puede realizar interés compuesto si tú así lo deseas. Simplemente le das un, con un clic pasa a tu monto principal y sigue generándote más ingresos. O sea que puedes realizar interés compuesto, que es una de las, de las octavas maravillas de, de las finanzas, ¿no? Segundo, usuarios de entre 50 y 199 dólares pueden retirar sus ganancias a partir de 13 dólares como mínimo. Bueno, listo, sin ningún tipo de limitación. Sensacional, los usuarios o las personas que lleguen con una inversión mayor de 200 dólares en adelante, solo van a poder retirar los días 28 de cada mes, con todo y tu interés compuesto si así lo deseas, ¿verdad? Ganancias más el interés compuesto generado, perfecto, lo retiras. Cuarto, posibilidad de ganar simplemente por invertir, no tienes que invitar a nadie. ¿Listo? Sensacional. Cinco, comisión de retiro, punto 8 dólares, centavitos de dólar. Buenísimo, ganancias hasta el 300%, 360%, en ese momento tu contrato termina. Cuando llegues a ese nivel de ganancias, termina tu contrato, ¿verdad? Mínimo de retiro, 13 dólares, cada vez que se tengan saldos, montos inferiores, bueno, o sea, cada vez que tengas 13 dólares, retiras las veces que quieras. Si tienes inversiones menores a 199, si son inversiones mayores de 200, retiras nada más los días 28 de cada mes. Mínimo de inversión, 50 dólares, ya lo habíamos dicho. Y algo muy importante, el dinero que a ti te van a pagar, el rendimiento que te van a pagar, van a ser de un fondo común, ¿verdad? Porque ahí se está teniendo ese dinero como tipo de fondo común, pero no te lo van a pagar del dinero que tú estás invirtiendo. Ese dinero, tu dinero es intocable. Se va a pagar de los rendimientos que genera tu capital. Eso es también muy importante, ¿verdad? El retorno de inversión mensual, más o menos, ¿cuánto es lo que tú vas a ganar? Porque es variable, ¿verdad? Que va desde un punto 5, un punto 2, puede ser en ocasiones en días. Yo he visto que en ocasiones paga hasta un 2.5 al día. Entonces vas a poder ganar desde un 16% como mínimo mensual hasta máximo un 35% mensual. Ok, no es necesario ni referir, ni vender, ni buscar posibles inversionistas. No es necesario que lo hagas. Bueno, dice convierte tus criptomonedas en dólares y gasta al instante. Perfecto. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos de las ganancias de a diario. Donde, por ejemplo, aquí vemos un .5, un .4, .5, .8, .9, .8, .8, .8, .8, .8, .5, .2, .8, .8, .8, .8, .8, .4. Ahí tengo otras imágenes donde también paga un 2.5. Son raras, pero ha sucedido. Ha sucedido. Entonces todo depende de la minería real que hace la compañía. Ok, pero no termina ahí nada más. Acuérdate que también hace trading y hace forex. Y vienen más cosas. Vienen más cosas. Vean. Se cuenta con una tarjeta, una tarjeta de débito, crédito, ¿verdad? Donde tú vas a poderlas utilizar en cualquier cajero y retirar en la moneda fiat de tu país. Sensacional. La puedes solicitar en el momento en que te registras. Haces la solicitud de esta tarjeta. Y claro, con esa tarjeta te va a permitir gastar tus criptomonedas pagando diferentes tipos de servicios y utilizándolo en diferentes tiendas, ¿verdad? Sin problema. Beneficios. Recargas al instante, ¿verdad? Para saldo sin comisiones de conversión. Buenísimo. Vas a poder visualizar tu saldo y hacer retiros en cajero o simplemente con tu PIN. La seguridad de esa tarjeta de crédito incluye un chip EMB. Eso no lo entiendo muy bien. No conozco ese tema, pero debe ser algo de seguridad muy importante, ¿no? Y además opciones para bloquear tu tarjeta y controlar nuestros gastos diarios. O sea, también puedes poner montos y le pasas una tarjeta a la esposa, qué sé yo, ¿no? ETH Miners próximamente en Panamá. Ya está a días, a días, a días de que el registro comercial quede listo junto con una sede física, oficinas físicas en Panamá. Y una licencia propia para trabajar como broker. Esto es muy importante, muchachos. El hecho de que él mismo sea el broker. Wow, sensacional. Y esto ya está próximo aquí. Otra cosa también súper importante que también, inclusive, ya no se ha lanzado como tal de manera oficial, pero ya se lanzó los primeros cursos de trading en vivo para, bueno, claro, para crear traders. Cursos de trading, seminarios, talleres, programas de liderazgo, historial de arbitraje, etc. Este tipo de cursos no son como los que estamos acostumbrados a ver normalmente en videos. Que también lo vas a poder tener disponible en videos. Pero esto va más allá. Estamos hablando de trading real que te van a enseñar a hacer por medio de salas de Zoom. ¿Verdad? Donde a ti te van a, inclusive, a certificar por medio del gobierno colombiano para que tú tengas ese certificado, ese diploma con validez oficial y con valor curricular. O sea, para agregarlo a tu currículum y listo. O sea, esto estamos hablando de algo también de capacitaciones reales. Entonces, ahorita me mencionaba el CEO que ya tiene las salas de Zoom llenas, saturadas y todavía no lo lanza. Y todavía no lo lanza. Imagínate nada más. Ahora, esta compañía se me pasó decirte que ya tiene dos años. Dos años que empezó su trayectoria en lo que es, este, en inversiones, ¿verdad? Y todo esto. Pero solamente tiene 1,600 inversores. ¿Por qué? Porque todavía no estaban en sala personas como tú, como tú, como tú, como tú, que somos gente profesionales, que hacemos, que traemos grandes comunidades, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros vamos a hacer esta expansión de esta compañía, la vamos a llevar a miles y miles y miles de personas en pocos días. Yo conozco de su capacidad, muchachos. ¿Y les está gustando? Yo sé que sí. Yo sé que sí, porque a mí me encantó. Desarrollo de token y cripto también igual. Antes de que termine el mes de diciembre, ya está lanzado el token y la cripto que van a ser propios de TH Miner. No tengo todavía el logo ni el nombre de la cripto, pero el CEO me comentó que en este mismo diciembre está lanzando ya de manera pública lo que es el token, ¿verdad? Y ya está por salir al mercado, lo que le dará ya mayor sustentabilidad y durabilidad al proyecto. El token, claro, sabemos que el token es un valor definido por la comunidad. Va a depender mucho de la comunidad. Está bien, la cripto también está en un valor definido también por la usabilidad de la misma, ¿no? Pero bueno, esto es algo que les quería comentar. Testimonios, muchachos. Varios, varios, varios testimonios. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, esta persona hizo una inversión, no sé de cuánto la haría, pero ya lleva acumulado 4,705. Y en un solo día ganó 1,598 dólares. ¿Cómo hizo? Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Esta persona, 1,149, tiene 152 de ganancia en un día. Acá tiene 1,000 y tiene ganancias 660 dólares en un solo día. Acá tiene 10,914 de inversión y ha ganado 1,036 dólares en un solo día. Y por ahí hay otras imágenes de 3,500 dólares en un solo día. Y hay varias, o sea, hay cientos y miles de testimonios de las personas que iniciaron hace dos años. ¿Verdad? Bueno, y acá vamos a leer textual. ¿Quieres saber cómo obtener este tipo de ganancias y más? Bueno, hay que escribirle a la persona que te ha invitado a esta sala de Zoom y te ayudará para que inicies inmediatamente. Ajá, Juanvi, ya estás por aquí en sala de amigo. Él es de origen español, es un líder que le ha gustado desarrollar proyectos en los cuales él pueda estar tranquilo, él pueda estar confiado. Son proyectos que le garanticen a él y a su comunidad trabajar de una manera tranquila y en paz, donde nadie va a llegar a reclamarte absolutamente nada. Y por eso nos ha compartido este gran aporte de negocio. Él es un gran líder con un liderazgo increíble. Y bueno, Juanvi, adelante amigo, platícanos acerca de tu experiencia en NTH Miners. Buenas, buenas noches a todos. ¿Me oís? Sí, vale, perdonadme porque, bueno, como le he comentado a Esther, aquí en España mañana es fiesta. Y bueno, yo estoy de cumpleaños y en casa de unos familiares. Y bueno, pues me he apartado un poquito porque no quería perderme el Zoom que ibais a hacer, vuestro primer Zoom. Y bueno, más que nada, pues para traerles una mano en lo que necesitéis y, bueno, en mi experiencia que tengo en estos dos meses que llevo trabajando para el Tacheminer con Johnny. Entonces, nada, perdonadme que no lo tenga puesto el vídeo porque, bueno, estoy aquí en casa de unos familiares. Y bueno, mañana yo ya le doy mi Zoom con mi gente y, bueno, estáis invitados a todos los que queráis entrar a participar en él. Bueno, entonces, nada, Fidel, poco puedo añadir. O sea, lo has explicado todo muy, 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 muy bien. La última gran novedad es lo que acabas de comentar ahora, que es lo que estuve, he estado tratando con Johnny durante estos días. El tema de, pues eso, incentivar un poquito a los líderes y al grupo en general. Y, evidentemente, que de esta manera, pues los líderes, pues podamos hacer un equipo mejor. De esta manera, todos los líderes, porque efectivamente, pues no contemplen sus ventas y demás, pues no podrán ser partícipes de este bono que hemos podido conseguir entre todos. No es solo un logro mío, ¿sabes? Sino, bueno, es un logro también vuestro, porque, bueno, yo confío mucho en vosotros. Te conozco a ti, Fidel, a Carlos, de otros proyectos y tal, que es la suele de la vida. Y, bueno, sinceramente, pues es un placer trabajar con vosotros mano a mano, codo a codo. Y, bueno, es una cosa que quería, pues también quiero dar las gracias, pues por participar y ser, pues eso, participar de este proyecto en esta empresa, que realmente es de lo más fiable y de lo más sostenible que yo conozco hasta el día de hoy. Como bien has explicado tú el tema de la minería, que la minería que hace THMiner lo hace de lunes a domingo. Entonces, aunque nosotros solamente percibamos, digamos, para nosotros solamente se mine de lunes a viernes y las ganancias sean de lunes a viernes, pero realmente THMiner mina 24 horas los días de la semana, los 365 días del año. Con lo cual, todo el beneficio extra que rentan a partir del 1,8% máximo que nos están dando ahora mismo por el mercado bajista en el que nos encontramos, todo ese porcentaje, toda esa ganancia, además, más los primeros de semana, entonces eso va a un fondo común. Y ese fondo común es realmente lo que hace que sea sostenible la empresa. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se pagan, pues el tema de nóminas, el tema de contratos, el tema de abogados, todos los gastos que requiere una empresa y, efectivamente, pues que tienen que salir de algún lado. Como bien tú has dicho, esto no es una empresa, no es una plataforma ponzi ni multinivel. No se sostiene por el dinero que ingresen los referidos en el tiempo y que realmente son los que pagan las ganancias de los primeros que han entrado. No, esto es una empresa que se sostiene sola exclusivamente por el tema de la minería. De lunes a viernes, como bien he dicho antes, el tema del fondo común. Y luego, aparte, lo que tú también comentabas, ese 10% que te da la empresa como bonificación, pues bueno, por lo que estamos haciendo nosotros, simplemente por educar, enseñar a la gente a usar la empresa, usar la plataforma, a educar a la gente que se vaya a los nuevos inversores. Y, bueno, es un 10% que te dan. Siempre me gusta recalcarlo sobre solamente la primera inversión que haga ese inversor. Porque tú el trabajo de información y de educación ya lo has hecho una vez. Con lo cual, en este caso, si, por ejemplo, yo me he registrado con el link de Fidel y mi primera inversión fuera mil dólares, pues evidentemente en el preciso momento que la compañía comprueba el hash y comprueba que la tasación es correcta, en ese mismo momento que a mí me autorizan y ya tengo mis mil dólares metidos en mi cuenta, en ese mismo momento Fidel recibe 100 dólares. Entonces, si yo, una vez que termine con el plan del 360%, que es lo que te ofrece esta compañía, en un periodo máximo de un año, cuando yo termine esa inversión y ya retire de esos mil dólares, retire mis 3.600 dólares, cuando yo vuelva a hacer otra inversión ya no voy a volver a cobrar, Fidel no va a volver a cobrar ese 10%, porque él ya ha hecho su trabajo, él ya me ha educado, él ya me ha informado, yo sé cómo funciona, entonces ya no lo vuelven a pagar, o sea, es una modificación que te pagan por educar y por enseñar a los inversores y mostrar la empresa en la que estamos metidos. No hay niveles, no hay multiniveles, nada por el estilo, eso no es sostenible, con esos porcentajes tan altos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo en una, yo vengo, vamos, yo hace mucho tiempo, aparte de trabajar con RealQ, bueno, pues yo también he invertido en plataformas foci, o sea, no tengo por qué negarlo y evidentemente lo único que hace es que se consigue es perder dinero, entonces yo pongo el mismo ejemplo, hay mucha gente que le gusta ese tipo de plataformas porque dice que da mucha más rentabilidad, un 7%, un 6% diario, etcétera, etcétera, 16% de primera línea, un 8% de segunda línea, 4% de tercera línea, pero yo voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo y es el más claro, yo en una plataforma Ponzi puedo invertir 100 dólares, 100 dólares, a mí la gente me dice, no, es que yo gano más con una Ponzi, bueno, si queréis lo que digo en este ejemplo vamos a dar cuentas, en una plataforma multinivel tú puedes invertir 100 dólares, 300 dólares, no vas a invertir más porque sabes que lo vas a poder perder en cualquier momento, en cuanto que el chino de turno no les hagan las cuentas y haya más retiros que depósitos y no les sea viable esa plataforma, la va a cerrar, entonces, sí, ¿cuánto vas a ganar? ¿Un 7% sobre 300? Vale, bueno, sí, es un buen porcentaje, pero aquí, en esta empresa, yo puedo meter tranquilamente 3.000 dólares, 3.000 dólares, que sí, que voy a recibir un 1,8% máximo ahora mismo en nuestro mercado bajista, sí, pero es que 1,8% de 3.000 dólares es mucho dinero, y tengo mi contrato, y tengo una seguridad y una tranquilidad, y yo todos los días me acuesto con mi mujer y con mis hijos, pensando que mañana cuando me levante va a seguir estando ahí mi inversión en una empresa segura, registrada, constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá, próximamente, como bien has dicho, el registro en comercio, con sus registros ISO, que eso te da una tranquilidad tremenda. Entonces, simplemente, pues, que lo veáis con vuestros ojos, yo no puedo nada más decir buenas palabras sobre esta empresa, sobre Johnny, en este caso, como tú bien has dicho, una persona muy cercana, muy humilde, con su corta edad que tiene, y nada más, que lo veáis con vuestros ojos, que el camino se hace andando, y que bienvenidos a todos a este nuevo proyecto, o a este gran proyecto. Súper, súper. Inclusive ahorita estamos, muchachos, gracias, Juanvi, gracias, ahorita vas a seguir aportando, por supuesto. En cualquier momento pueden intervenir. Juanvi, perdón, Carlos, Ester, ellos están igual junto con Leder Antonio, están ahí en Medellín, el CEO es de Cali, pero él va a viajar este fin de semana por allá a Medellín, estamos coordinando, todavía no nos ha dado luz verde, pero yo ya me voy a adelantar un poquito, y la gente que pueda acercarse a Medellín para el fin de semana, yo le estamos pidiendo que nos dé una hora, una hora para todos ustedes, y lo conozcan, y lleven esto a otro nivel, ¿verdad? Entonces, ahorita él platica demasiado con Ester, con Carlos, este, y pues la idea es que lo conozcan, que lo conozcan, generen esa sinergia tan interesante que es, para que ustedes vean la fineza de persona de ese CEO, de verdad, de verdad, él ha pasado por circunstancias de la vida que él les va a platicar, que él les va a platicar, y se van a dar cuenta del personaje que es, y por qué está ayudando a tanta gente, tiene, les va a platicar algo más de él, aparte de que tiene su vida asegurada, también cuenta con dos fundaciones, una de ellas es contra el cáncer de mama, y otra es para ayudar a los niños necesitados, entonces, imagínense el tipo de personaje que es, ¿no? Adelante, mi hermano Carlos, Ester, no sé si quieran agregar algo, cualquiera de los compañeros, o levantar la mano para preguntas. Mi líder, pues, primero agradecerle a usted, agradecerle a todas las personas que están acá, a Don Juanvi, que de verdad ha sido una persona incondicional, que siempre está disponible, y a Johnny, que, bueno, de pronto por inconvenientes no pudo estar en sala, pero también está muy, muy pendiente, y organizando lo de la gente este fin de semana. Yo sé que vamos a reventar, yo sé que Don Leer tiene muchas personas, Don Carlos, vamos a hacer algo bien especial, vamos a unirnos a las campañas que él tiene, tan lindas, tan generosas, y que es una parte social que yo sé que a todos nos toca, el alma, el corazón, y para ello también queremos hacer de pronto, una buena recolecta de regalos navideños, para repartirlos el 23 de diciembre en hospitales de Medellín, y otras partes que él también nos ha dicho, entonces vamos a hacer algo muy lindo, aparte de que vamos a estar acá generando un ROI, que vamos a estar trabajando en equipo, nos vamos a apoyar a las campañas tan lindas. Así es de que muchísimas gracias, no sé si Don Carlos, Don Leer, o para ello también quiere aportar algo, cómo les ha parecido, qué impresiones tienen, o si de pronto alguna persona de las que está acá, quiere hacer alguna pregunta, aquí estamos y con todo gusto, lo que no sabemos lo apoyamos con Don Juanvi. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, aquí estoy escuchando, bueno, por primera vez también he estado observando, y hay una cosa que ha llamado la atención, yo creo que yo tuve la oportunidad de medio, conversar con Juanvi, que estaba allá con el niño, hoy, porque he estado también indagando, y hay una parte muy fundamental, muy importante para Colombia, es la Cámara de Comercio, la Superintendencia Financiera, y eso, porque en Colombia sabemos que nos gusta mucho esto, pero tenemos que quitar esta palabra de multinivel, porque en estos momentos para Colombia, para nadie es un secreto, todo lo que estamos acá, todo lo que está sucediendo, en estos momentos, todas estas plataformas que han estado cerrando, la compañía, la Superintendencia la está persiguiendo, entonces, es muy importante que nosotros tengamos una educación, al transmitir un mensaje, con lo que es lo que tú nos acabas de señalar, a mí me gustó, me gustó, y créeme que, 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 bueno, voy a postergar un viajecito que ya tenía para mi tierra, porque iba, ya me iba para, para hacer unas vuelticas a la costa norte de Colombia, pero, tengo entendido, sí, porque el hombre estaba ocupado, yo lo he estado rastreando hoy, yo he estado rastreando a Johnny, que ha estado también pendiente, me dijo que iba, creo que es este fin de semana, o el otro fin de semana, no lo entendí, pero si es este fin de semana, bueno, después de la velita chévere, claro que sí vamos a estar, muy atentos, muy pendientes, y que, que mientras exista la transparencia, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esas minerías si existen, es chévere, y, y para, para poder uno hacer ese trabajo grande, créeme que, mientras exista esa transparencia, tal cual, todos esos documentos, Fidel, que mostraste, mi hermano, esto es una bendición, esto es una bendición, y hay que darle duro, vamos a cerrar, un 2022, para arrancar un 2023, con todos los, con todos los hierros, mi hermano, porque no arrancate por acá, hombre, no pasa nada, no pasa nada, de hecho, mira, tú de repente, dices, dice Leder, muchachos, vamos a ir a este negocio, pero ahí con cuidadito, póngale 20 dolaritos, pero aquí, puedes poder lo que quieras, aquí puedes poder lo que quieras, verdad, si, si, y eso es bueno, mira, a mí, de verdad, que hemos aprendido, que ese 1.8, 1.51, pero que sea real, hermano, y no está uno salpicando, porque lo primero que nos dice, nos dice nuestra comunidad, es, dónde están las oficinas, dónde está esto, dónde está esto, y uno empieza que hueque hueque, hueque hueque, y queda uno patinando, sí, y yo voy a ser una de las primeras personas, que me voy a, también voy a estar pendiente, entonces, en organizar, y, y darme a conocer con el hombre, y con todo, claro que sí, pero es para esta, esta semana, no, es para esta semana, no Esther, sí, sí, es para este fin de semana, va a estar todo el fin de semana, Sandra, también estás invitada, Sandra Zapata, ahí está, y bueno, y todos los que se puedan acercar, a Medellín, yo creo que, ni modo que diga que no, ni modo, ya le arrimamos ahí, 50, 100 personas, las que sean necesarias, ni modo que voy a decir, no los atiendo, pues es su comunidad, y yo creo que ahí los va a tener que atender. Chévere, chévere, de verdad que vamos entonces, a estar muy, muy atentos, porque, tengo que, ahora mismo, desbaratar todo lo que estaba organizado, hermano, porque, no, pero sí también, para Bogotá, mi organización, mi organización, la tengo bastante, también en Bogotá, bueno, bien dispersa, pero bueno, estaré atento, y desde ya, pues, voy a hacer fila para los de Medellín, si yo vivo acá en Medellín. Y para el 30 de enero, ya nos invitó a todos, a todos, todo pago a un evento, que va a realizar, todavía nos define el lugar, para el 30 de enero, verdad Esther, ya nos lo dijo, para el 30 de enero, este, él dijo, vienes todo pago de México, para acá, yo me encargo, vamos a hacer algo bonito, para toda la comunidad. Por fin vienes a, por fin vienes a Colombia, Fidel. Sí, 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 por fin vamos para Colombia. Bueno, Luzma tiene el micrófono abierto. Buenas tardes, bueno, no, y darle las gracias a Luzma, que ya vengo trabajando con ella, Cedita, también ahí por los laditos con Fidel. Me parece también un excelente proyecto, venimos también golpeados, algunos proyectos que están en la mira, de los entes reguladores, y en los cuales tenemos, pues, dinero pendiente, pero bueno, me llama la atención, el propósito de este proyecto, y sobre todo la legalidad, que se muestra allí, y sabemos que no es fácil, y más cuando se habla de dinero, porque pues a, a nuestros, oficinas legales o bancos, por llamarlo con su nombre, no les gusta que llevemos el dinero a otro lado, pero si tenemos la oportunidad de tener mejores beneficios, pues, a quien nos guste, lo vamos a hacer. Con doña Cera, ella sabe que la voy a acompañar el viernes en este evento, para ir a conocer al CEO, de primera mano, y poder decir, es real, si existe, y vamos a trabajarle a este proyecto, buscando los mejores beneficios para nosotros, y también para aquellas personas a las cuales queremos beneficiar con este tipo de proyectos, gracias. Gracias a ti, Luzma. Mira, Sandrita, Sandrita tiene ahí la manito levantada, para que le activen, no tengo acceso para colaborar acá. Ya, ya tienes abierto tu micro, Sandra, abre tu micro, ahí está. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Listo. Bueno, primero que todo, pues, muchas gracias, Fidel, por invitarme, la verdad, hacía tiempos, como que estábamos esperando algo así, o sea, que nos dé como seguridad, que podamos decirle a las personas, mira, puedes coger, ir, visitar a casa, a las oficinas, vayan, porque es como lo que más pregunta, ¿y dónde quedan las oficinas? Y es uno como que, en el aire. Bueno, acá pues estamos organizando, para hacer pues como un buen trabajo, ahorita que llegue también, no estamos muy pendientes de los horarios, a dónde nos puede atender, para llevar unos líderes, que quieren ver de primera mano, que esto sí sea real, porque todavía ellos me dicen, Sandra, y si es verdad, y firman, y hay un contrato, entonces, como para que ellos lo puedan verificar, y me identifiqué mucho con el proyecto, porque nosotros también tenemos una fundación, de niños vulnerables, de víctimas del conflicto armado, entonces, cuando tú me hablaste, de que él tiene una fundación, entonces, como que ya, ahí mismo, con eso me conecté. Tiene dos fundaciones, yo tengo una aquí en México, desde hace ocho años, que se llama Somos México, y también ayudamos a mucha gente, pero inclusive me dijo, Fidel, vamos a poder ayudar a tu fundación, entonces en este caso, Sandra, pues yo creo que también igual, poniéndote, coordinando con él, van a poder ahí, hacer algo muy interesante, ¿Alguna otra duda, muchachos? Don Carlito Guerra, que yo quiero escuchar a don Carlos Guerra, y él está ansioso, él está ansioso. Yo siempre lo voy. Él tiene una fundación de los abuelos, don Carlos, también. Todos, todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos un propósito, y ese propósito, lo vamos a ir haciendo realidad, a medida que, nos vamos uniendo personas, que nos encontramos en el camino, para construir y ayudar a muchas personas. El, el, el haber encontrado esta compañía, gracias de verdad, que, podamos compartirlo, con todo el tipo de personas, porque es llamada, personas desde 50 dólares, que puede tener el, la misma participación, que el que viene con mil, como el que viene con 500, llamados todos, para que vayan conociendo, con esos 50 dólares, y vayas viendo, cómo va retirando, cómo va sacando, cómo, todo se hace realidad, pero es con el tiempo. Debido a la falta, de, de confianza, que podemos tener hoy por hoy, eh, nadie puede quitarnos, la venda de los ojos, que es por culpa, de, otras compañías, que desafortunadamente, todos los que estamos en sala, siempre queremos, lo mejor para todos. Eso estoy seguro, tanto Esther, tanto Leder, tanto Fidel, tanto, Rubber, Bal, Sara, todos los que están aquí, siempre, nuestro propósito, es ayudar a los demás, y yo creo, que ahora, con esta oportunidad, ya no vamos a seguir diciendo, esta sí es, esta es la que vino para quedarse, por muchos años, sino que, más bien, vamos juntos, a mirarlo, y a comprobarlo todo, porque está aquí mismo, cerca de nosotros, es visible, lo podemos comprobar, y tocar con nuestras propias manos, así que, les llamo, a que vamos, paso a paso, construyendo algo muy bonito, y que, sea, un beneficio, en estos momentos, donde hay tanta gente lastimada, por tantas, tantas compañías, que vienen para hacer daño, pero que esta, sea para construir, un mundo mejor, gracias. Claro, somos un puente, todo esto, esto es para ellos, las cosas que van a salir, salen, siempre vamos a decirlo, que todo sea para bien, y son muy puente, a propósito, mi estimado Fidel, esa presentación que hiciste, tú la colocaste en el grupo, donde estoy allá, o tú la tienes, o me la pasas, por favor, para estudiarla, porque la vi por primera vez. yo tenía una que pasaron por ahí, pero yo le agregué muchas cosas, entonces, ahorita se las paso en PDF, y en PowerPoint. Es que eso está perfecto, hermano, porque en Colombia, eso hay que mostrar, esa cámara de comercio de Bogotá, esa dirección, porque la gente, lo primero que va a hacer, yo me acuerdo, tú te acuerdas, tú te acuerdas, Fidel, y vale la pena, pues aquí estamos en puro líderes, acuérdate que cuando comenzó la compañía aquella, que nos dio mucho, porque nos dio mucho, y decíamos, y tiene una sede en España, allá, en Madrid, España, y la gente iba a esa dirección, y no encontraba nada, no encontraba nada, entonces, era una oficinita, que tenían allá, como para recibir eso, entonces, esto es muy importante, mira, esto es cierto, yo lo vi, todo lo que tenemos negocio, yo tengo un negocio, y estamos registrados, en la cámara de comercio, de aquí, de Medellín, ya, y eso lo buscan con el registro, el NIT, nada más lo coloca uno aquí, el NIT, y ahí aparece, si no que lo diga Carlos Guerra, y aquí hay mucha gente, que está observando esto, y dice, guau, esto es una realidad, créeme, créeme, campeón, que si le hemos dado duro, todos estos años, estos cuatro años, que han sido fuertes también, y que si esto, se presenta tal cual, como lo mostraste, campeón, y esos cuatro años, cinco años, y si sabemos manejar el léxico, porque lo importante es saber manejar esto, que de pronto, siempre vamos a encontrar ladrones de sueño, y que van a transversar las cosas, porque aquí no se puede hablar de multiniveles, no se puede, no se puede hablar, porque enseguida, viene la superintendencia financiera, y le pone la lupa, y nos persigue, en estos momentos, están persiguiendo, les repito, yo tengo aquí, donde me llegan, todos los días me llegan, los informes, de las plataformas, que en estos momentos, los tienen en la lupa, entonces, mira que tiene dos años, de estar trabajando, me decía, por ahí, yo miraba Bogotá, Razón Social, mientras tú estabas colocando, yo le estaba metiendo lupita, yo, wow, mira, eso es muy importante, entonces, de una vez, pues claro que sí, en primera fila, también estaremos ahí, apoyando este gran programa, y como decía Johnson, ¿por qué te demoraste tanto? ¿por qué? ¿por qué si tenía dos años? ¿por qué nosotros no le habíamos dado tanto a esto? pero bueno, esto nos lleva a los puentes, y nos lleva hasta que por fin, vamos a llegar a la cima del éxito, ¿vale? Sí, ciertamente, inclusive, miren muchachos, yo bueno, voy a agregar a un, bueno, antes de esto, también preguntarle ahí a Juanvi, él ya tiene una inversión importante por acá, quiero suponer, este, y tú nos puedes platicar, si te llegó ese contrato, realmente, que respalda tu inversión, Juanvi. Buenas, buenas noches, buenas noches, otra vez, sí, sí, efectivamente, yo hice una inversión de, bueno, más de, bueno, para hablar tranquilamente, que estamos en familia, y hice una inversión de 3.000 dólares, y a mí, me mandó el, el contrato, me tardó, si no recuerdo mal, pues fueron 17, 18 días, más o menos, ¿vale? Pero bueno, yo lo vi directamente por mail, y luego lo que tardó en llegarme aquí a España, o sea que no, es algo que sí puedo dar seguridad, de que eso sí llega, y evidentemente yo le tuve que enviar mi DNI, de aquí de España, con mi dirección, con mi número, con todo, y eso se hizo todo, o sea, o sea, igual que cuando haces un contrato con el mismo banco, vamos, no sé, allí en, en vuestro país, pero aquí en España, por ejemplo, cuando vas a hacer algún contrato con el banco, tienes que entregar, por la documentación, y te hacen con tu nombre, con tu DNI, tu dirección, o sea, todo, y lo tengo, entonces eso, cuando queráis, lo puedo coger, yo puedo escanear, yo tacho mis datos, y lo puedo enviar si os hace falta, para que lo tengáis, o que lo podáis mostrar en un momento dado, eso no es ningún problema. Yo lo quiero para agregarlo acá, mira, yo lo quiero para agregarlo acá, donde, aquí, o sea, donde habla del contrato, poner más que eso, una imagen, con un enlace, igual que lo que puedan ver en PDF, el contrato, claro, sin los, sin los campos ya llenados, sino simplemente en blanco, mostrárselos, o tachados. Sí, sería bueno. Sí, eso es ningún problema, o bien, o bien le puedo coger y enviarte el mío, con los campos tachados, o bien le podemos coger y pedirle a Johnny, que nos mande un, un contrato tipo, donde vienen los campos vacíos, y donde especifica efectivamente el del 360% en un plazo de un año, etcétera, etcétera, o sea, todo, todo. Perfecto, perfecto, sensacional. Sí, que quería comentaros rápidamente, que es que hoy no he podido hablar mucho con Johnny, pero bueno, estábamos, hemos hablado ahí, como hemos podido aquí entre cumpleaños y demás, a ver, se va a poner ya en la web la pasarela de pago, se va a poder pagar con las 10 criptomonedas más top que hay ahora mismo en el mercado, entonces, si quieres hacer una inversión de 1.000 dólares, no hace falta que sean con 1.000 dólares, puedes hacer directamente la inversión, o hacer el pago con las 10 criptomonedas que van a poner en la empresa a disposición, si no recuerdo mal, la foto que ha mandado, pues aparte de Bitcoin, Ethereum, tal, está Shiba Inu, bueno, hay 10 criptomonedas top, y luego otra cosa aparte que os iba a comentar, es que, bueno, ya sale en la web que va a haber una tarjeta, o que hay una tarjeta para pagos de empresas o negocios, entonces, según me ha dicho Johnny, primeramente se va a sacar la tarjeta virtual, que tú podrás tener en tu teléfono móvil, para hacer pagos, más a comercios y tal, y hacer tus pagos, y luego más adelante se sacará lo que es la tarjeta física, ya como todos conocemos como una visa en plástico, ¿vale? Me parece, me parece muy interesante eso de la tarjeta virtual, yo sé que de pronto más adelante llega, eso es muy fundamental, y eso nos da mucha, pero demasiada credibilidad, alta credibilidad, porque es muy importante esto, de verdad que, que lo estoy observando, y estoy digiriendo, y esto es muy, ahora veo que de mil en adelante, de mil en adelante, una persona que invirtió mil dólares, ya lo tiene el soporte con, con ese contrato, que veré, me encanta, de verdad que lo veo, pero lo veo bien robusto, este programa, está muy, pero de verdad que, de verdad que ya empezó a, a entrar por las venitas, mi hermano, esto está muy bueno, y bueno, hay que poner otra reunión, para traer, yo dije, yo no voy a invitar, yo no traje ningún invitado, creeme que no traje ningún invitado, yo dije, no voy, yo voy a ir, yo voy a digerir primero, yo voy a, a tomarme mi agüita, y pasármelo, solito aquí, y ya después, voy a seleccionar, de hecho, ya tú sabes que yo tengo una, una persona excelente ahí, y listo, le dije, no, déjame, yo voy a, yo me voy a montar primero allá, voy a llegar, y vamos a visualizar, pero si hay que hacer una reunión, mañana mismo, si es posible, no sé la hora, pero, tenemos que, no sé, no sé, déjame mirar una hora, que sea asequible, para que todos, podamos ingresar acá, y que no sean 36, porque, de verdad, le veo, mucho fundamento, le veo, demasiado fundamento, y no podemos dejar, que, que las aguas corran, de una vez, y no, de pronto, esto aplaque, esto aplaque, esto aplaque, muchas cosas, esto, 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 lo que estoy viendo aquí, va a aplacar, los torbellinos, estos que están, ocurriendo por allá, entonces, tenemos que enseguida, aprovechar, yo llamo esto, puentes, nos dicen loco, porque, estás en lo uno, y en lo otro, si, eso, Carlos Guerra, nosotros estamos buscando, algo bueno, para la comunidad, ya estamos cansados, y, y que nuestra experiencia, nuestra edad, ya está bueno, queremos llegar a un punto, en donde, verdaderamente, ese legado, sea muy importante, me gustó, me gustó, y estoy en primera fila, y, ya empiezo a mirar, a ver, a decirle a la gente, y aquí hay que llamar, a todo el mundo, porque, si al líder le gustó, si al líder le gustó, póngale la firma, me gustó, me gustó, porque estaba todo así, como que por los laditos, y, y sobre todo, de verdad que sí, me gustó, me gustó, y no han conocido al CEO, no han conocido al CEO, que es el que va a coronar, todavía más, esa presentación que le hiciste hermano, y con todos esos documentos, a mí, me llamó poderosamente, la atención, ya, y de hecho, ya la estoy pasando a los grupos, ya la estoy pasando a los grupos, como se dice, como se dice, leer acá, la vamos a sacar del estadio, si Dios quiere, si, si eso está así, fundamentado, dígame don Carlos, ahora sí vamos a tomarnos el café, este fin de semana, nos vemos el viernes, allí con el CEO, y quiero abrazarte también, ese abrazo de oso, desde el 2019, mi campeón, desde el 2019, decirte leer, qué tal si programamos, para mañana mismo, ya con todos los que estamos aquí, a las tres de la tarde, una buena hora, para Europa también, y que podamos empezar ya, poniéndole la firma a esto, bueno campeón, tres de la tarde, va que va, dijo el otro, mi hermano, cuál es el miedo, vamos a ver, cuáles son las, ahí donde nos vamos a dar cuenta, quién sigue a los locos, con, pero no concuerdo, vamos a, de una, claro que sí, de una, yo ahí tengo mi, yo, y del, tú puedes también a las tres, mañana, claro, sin problema, tres de la tarde, hora de Colombia, sí, 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 perfecto, perfecto, despide la sala, Carlos, bueno, nos despedimos, y mañana nos vemos, nos vemos, de nuevo, a las tres de la tarde, hora de Colombia, dos de México, es un honor, poder estar, en esta primera presentación, con todos ustedes, decirles que, estamos dando, pasos de gigante, para el viernes, vamos a programar, un bello encuentro, con la cabeza, de todo este gran proyecto, y líderes, que van a hacer, de que este proyecto, llegue, hasta, los rincones, del mundo, así que, un placer enorme, tenerlos, y no venga mañana solo, invite a dos más, para mañana, a las tres de la tarde, dos es muy poquito, dos es muy poquito, todo lo que puedas, no lo limitemos, gracias, feliz tarde, muchas gracias a todos, gracias, 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 gracias.